Con el propósito de brindar un apoyo económico a estudiantes en condición de vulnerabilidad, la Universidad del Magdalena realizó el lanzamiento del Fondo de Solidaridad 2.0. Recaudar cerca de 220 millones de pesos en aportes voluntarios muestra la capacidad de solidaridad que tiene esta institución. Y hubo gente que en pandemia perdió todo. Y yo creo que la universidad demostró en este periodo que somos una comunidad residente, pero sobre todo solidaria. Simplemente como profesor, como colega, como rector, solamente quiero decirle gracias. Hemos hecho el lanzamiento del Fondo de Solidaridad 2.0 en Unimagdalena para poder apoyar a todas esas personas que están ahora sufriendo por toda esta crisis que estamos viviendo a causa del COVID-19 y que por su alto grado de vulnerabilidad socioeconómica necesitan que la universidad les dé un apoyo. Vamos a estar visitando las empresas privadas y poder ayudar a que muchos estudiantes de la Universidad del Magdalena puedan cumplir sus sueños. La iniciativa altruista beneficia a estudiantes madres cabeza de familia, desplazados, afrocolombianos, indígenas y pescadores, alumnos pertenecientes a programas de inclusión y permanencia por discapacidad y vulnerabilidad socioeconómica, jóvenes artistas, deportistas y miembros del programa Talento Magdalena. Recibí de parte de la universidad un computador y recibí beneficios en una compra que pude reclamar en Rapimercar dos veces en este semestre que pasó. Estoy muy agradecida. Saber que uno cuenta con la universidad es algo muy bonito. En el momento de pandemia no tenía muchos recursos porque mis padres quedaron sin trabajo. Con esas ayudas pude sustentar en algunos meses en mi casa, en mi hogar. Y gracias a la universidad nos dio ese aporte económico porque también me dieron una CINCAR para entrar a mis clases virtuales. Mi experiencia es bastante gratificante porque cuando a mí me llegó el bono realmente lo necesitaba. Se siente muy bonito saber que la universidad de alguna manera está acompañando a los estudiantes. De verdad siento el apoyo de la universidad. Invito a los docentes y funcionarios de la universidad y a las empresas privadas a que se sigan sumando a este fondo de solidaridad que a todos los estudiantes nos ha servido mucho. El fondo solidario está abierto para recibir las donaciones voluntarias de cualquier miembro de Unimagdalena y de la ciudadanía en general.